Mi nombre es Javier Iglesias, soy traumatólogo en la Fundación Athletic Club. Espero poder explicaros cuál es el tratamiento que llevamos a cabo aquí con terapias biológicas en las lesiones musculares, con plasma rico en plaquetas. Tenemos una experiencia larga en el club, de más de 15 años. Probablemente fuimos el primer club a nivel mundial donde se usaba esta terapia. También hemos llevado a cabo un ensayo clínico en el que valoramos ese tratamiento. Esto es actualizar los conocimientos que tengáis sobre este tipo de tratamientos y estas lesiones, que podamos vernos pronto y poder compartir inquietudes. Un saludo para todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!